Imagínate el apicito, que esa montaña es la mayor altura de Antioquia, y allá es donde se genera el agua que tomamos todos nosotros, la gente de otras generas y hasta la gente de otros pueblos. Color, aroma, textura, sabor natural fue lo que se pudo evidenciar y disfrutar en el Parque de Urrao en la muestra y exposición de Negocios Verdes. Hoy con la Feria Subregional de Negocios Verdes, una feria que nos empezamos a soñar entre Corporaba y Entrecora Antioquia, y hoy nos sumamos dos corporaciones para estar aquí en el suroeste antioqueño, en este maravilloso municipio como es el municipio de Urrao. Antes de tener este emprendimiento y antes de que tuviéramos la orientación de la corporación, nosotros vivíamos de la tala de árboles. Hoy hemos cambiado y hemos visto como nuestra vida ha cambiado, no solo en mi familia, sino ha impactado a otras familias. También el impacto que tiene este tipo de aprovechamiento en los ecosistemas marino-costeros. Estamos muy contentos de estar en este pueblo mostrando qué es lo que nosotros hacemos en el municipio de Santa Bárbara y en la subregión del suroeste, con nuestras abejas, la labor que ellas también realizan con el factor de polinización de los diferentes cultivos de la región y conservando el medio ambiente con estos insectos que son tan importantes para nuestro ambiente y nuestro ecosistema. Estamos aquí en este momento porque somos unos emprendimientos que somos amigables con el medio ambiente, cuidamos la flora, la fauna y estamos dispuestos a ayudarle mucho y a mejorar cada día más nuestro producto. Un espacio en el que asociaciones, personas naturales y con iniciativa de negocio demostraron que los recursos, productos de nuestras fincas y territorios, pueden tener un valor agregado, capaz de satisfacer las necesidades de alimentación, disfrute incluso modas que imponen y resaltan nuestra cultura. Este es un emprendimiento que hace aprovechamiento del material vegetal que llega a la playa para convertirlo en artesanía y también en carpintería. También aprovechamos fibras vegetales que hay en nuestra región para hacer carteras, bolsos, individuales, cestería. Bueno, primero que todo es un café que se abona con orgánico. Mi papá es una persona de 82 años y siempre ha sido muy consciente de que el medio ambiente hay que cuidarlo porque él dice que es la herencia que le va a dejar a sus hijos. Este café ha sido ganador de prueba de tasa, yo creo que también por lo que se le echa muy poquito químico, entonces nos ha ayudado mucho a esto. Las personas recolectoras de este café son personas de 65 años en adelante, ya que la finca queda 10 minuticos del pueblo y la cabecera municipal, entonces mi papá teniendo 82 años dice que hay que darle prioridad a los viejitos, o sea que él es el pollo. Si huele a café, chocolate, miel de abeja, sabe a uyama, zanahoria, guayaba y leche. Si en su estado natural seduce nuestros sentidos y embellece nuestro hogar, pero si también colgado sobre nuestro cuerpo, puesto en nuestra cabeza genera un estilo propio, es porque es parte de nuestra identidad, una identidad que no está contaminada y por el contrario se transforma, procurando mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza.